¿Qué es la física? ¿Es el estilo de la naturaleza? Sí, si consideramos que reconocemos que la física es fundada por Galileo y Newton como los pilares de la principal concentración de las primeras leyes de la física. No hacen ellos todo. La ciencia es una actividad humana colectiva, aunque hay protagonistas más notables, más visibles que otros. En tiempos de Galileo había otras personas trabajando, tratando de entender cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza, como dices. Entonces, tal vez no con la vida, pero sí con la naturaleza, con el entorno natural. ¿Natural? Natural. Bueno, tenemos una naturaleza física natural. Como, por ejemplo, Kepler. Kepler que lo que hace es finalmente describir cómo se mueven unas estrellas que se veían raras en un paso por la bóveda celeste. Todos los días nos despertamos a veces porque nos damos en la cara. De hecho, esa es consecuencia de un fenómeno biológico, el que nos despertemos cuando nos damos en la cara. Si ese fenómeno biológico no existiera, aunque hubiera esa luz, no despertaríamos. O despertaríamos en otro momento. Y eso lo explica la biofísica. Bueno, ¿qué produce esa luz que nos despierta en las mañanas? Una cosa a la que llamamos sol. El sol es una cosa brillante que surge originalmente en el oriente respecto a esta aula. Está, no me equivoco, para allá. Hacia el pizarro. Ahí está, donde vemos primero esa luz, el sol. Luego, vemos que la luz está más arriba. Luego está, dependiendo de la época del año, está puesta exactamente arriba en todos. Y luego se va como bajando, como si nos estuviera dando vueltas. Cuando termina de desaparecer nuestra vista, a través de una línea horizontal a la que llamamos horizonte, se oscurece y vemos, cuando ya la ciudad de México ya no se ve tanto, pero en otros lugares donde no hay luz artificial y el cielo está más limpio, vemos puntitos brillantes. Incluso por allá alguien preguntaba, ¿qué son esas cosas que veían allá arriba? Y alguien comentó por ahí que le habían dicho que eran espíritus de antiguos de ellos del pasado. Alguien más le decía, bueno, yo siempre pensé que eran grandes bolas de gas quemando sanguíneos. Sí, a veces las películas de Disney son muy educativas. Estoy hablando del reino. Una fue la respuesta de Simba y otra fue la respuesta de Tonto de Pumba. Y el otro que le dice que no es tan tonto le dice, hay Pumba, tú siempre pensando en gas. Esas cosas brillantes que se ven arriba, también siguen el mismo patrón. Cuando aparecen por primera vez, están en la horizontal por donde salió inicialmente el reino grande brillante, luego más arriba y luego dejamos de verlas cuando pasan esa misma línea horizontal. Después, vamos a seguir todo el año y vamos a ver que cambian un poco, incluso como que se van moviendo poco a poco respecto a un punto fijo que decidiéramos a una hora específica de cada noche. Junto con eso podemos ver algunos otros puntos de luz que es... A salud. Pueden tener otro color de luz. Esas cosas las llamamos estrellas. Y hay estrellas que de repente... Hay por ahí una estrella que se ve roja, entonces que es un poco más amarilla, son un poco más azules. Hay una estrella roja muy notable. Que también, en una época del año, la vemos que está aquí. Y luego de repente, ah, ya está acá. Y luego de repente parece que se despeza. Y luego otra vez se empieza a mover. Los antiguos homilobios decían que eran estrellas errantes. Incluso los griegos las llamaban igual, nada más que en griego. No en lenguaje sumé. Y la palabra griega era, para esas estrellas errantes, era planetes azares. O estrellas errantes. De ahí viene la palabra planeta en español. Errantes porque eran así como medio caprichosas. Algunos decían que eran dioses. Bueno, Kepler, como dije hace un momento, lo que encuentra es que esas estrellas errantes se mueven diferente a las demás. Porque junto con la Tierra, como ya había dicho antes Copérnico, giran alrededor de esa fosa brillante que vemos, llamada Sol. Que como toda la gente veía que hacía esto, ah, gira alrededor de nosotros, ¿no? Bueno, ya algunos sospechaban que eso podía ser una idea errónea. Y finalmente Copérnico, haciendo diferentes observaciones, juntando observaciones de otros, propone que no es el Sol y los planetas los que quedan alrededor de la Tierra. Sino que es la Tierra junto con los planetas que quedan alrededor del Sol, que dice que está loco. Por ahí hay un fundador de una variante de que es el mismo que también dice que está loco. Es fundador de los comunes contestantes. La reforma. Lutero. Martín Lutero. Decía que Lorate era el otro. Sin embargo, las observaciones de Kepler, de Tainc-Cobrahe, y del mismo Galil. Sugieren que Copérnico tenía razón. Finalmente, los cálculos matemáticos de Kepler, las observaciones de Galileo, confirman las conclusiones de Copérnico. ¿Bien? Y es a través efectivamente de modelos matemáticos, de descripciones matemáticas y de descripciones que pueden predecir al futuro el comportamiento de la naturaleza. que se funda esa primera rama de la física, que lo que hace es describir cómo funciona el universo. ¿Cómo? Contesta la pregunta del cómo. ¿Cómo cambian las cosas del lugar? ¿Cómo se mueven? Básicamente, se le atribuye a Galileo el responder esa pregunta y fundar una rama de esta cosa que se llama, ¿esa rama? La cinemática. Es una rama de la mecánica. Mecánica. Que la mecánica lo que pretende es describir cómo funciona la naturaleza. Finalmente, para acabar esta rápida historia, Galileo contesta, ¿cómo? Pero hay otra pregunta que hacen los niños de 5 años. ¿Cuál es? ¿Por qué? Esa con la que vuelven los papás. Bueno, quizás serían, sería idóneo que hubiera aquí niños de 5 años, en esta ola universitaria, para que planteen las preguntas del cómo. La otra opción es que ustedes rescaten a ese niño de 5 años que está metido adentro de ustedes, sepultado, bajo 12 o 15 años de educación escolarizada, aquí los antes. lo despierten, ¡eh, eh, eh, niño, despierta! para que empiece a plantear la pregunta de ¿cómo funcionará la naturaleza? y la más importante, ¿por qué funciona así? Quien intenta contestar y logra por fin algunas respuestas parciales a esa pregunta de ¿por qué? es Newton. Cuando funda la dinámica, las leyes, eh, describe las leyes de la dinámica, en su obra, principios matemáticos, principios matemáticos de la creación alta, es aquí que a través del lenguaje matemático, Newton describe los principios o leyes que describen a la naturaleza, en el por qué se comporta como dice Marilio que se comporta, ¿por qué todos los objetos, sin importar su masa, caen con la misma tasa de caída? Hacia el suelo. ¿Por qué gravitan igual? Y a partir de eso, funda, termina de fundar el escrito básico de la física, de lo que hoy en día llamamos física. Ni Galileo, ni Kepler, ni Copérnico, ni Newton, eran físicos. Eran filósofos. Pero a referencia de otros filósofos, como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, como Santo Tomás de Aquino, las herramientas fundamentales de Newton, de Kepler, de Galileo, de Deco Brahe, son los más importantes. Y eso es lo que hace, a esa forma de filosofía, entrete, y por eso se llama física. Cuando usamos esas herramientas matemáticas, ese lenguaje matemático para escribir el comportamiento de la naturaleza, estamos haciendo física. Y cuando lo que nos interesa explicar o entender cómo funciona y por qué es así, por qué cambia así, son los fenómenos biológicos. Es la vida. Por cómo es la vida y por qué la vida es así. Estamos haciendo biofísica. Cuando usamos las leyes de la mecánica, cuando aplicamos las leyes de Galileo, de Newton, a seres vivos, estamos haciendo biofísica. Cuando describimos cómo se mueve un caballo, estamos haciendo biofísica. Cuando decimos por qué se mueve así el caballo, estamos haciendo biofísica. Entonces, podríamos hasta decir que uno de los primeros biofísicos fue Leonardo. Si revisamos sus bocetos y revisamos sus textos de preferencia traducidos porque están veriendo los originales, sobre todo cuando se diría al revés. encontramos que hace descripciones muy detalladas. No llevan a un lenguaje matemático exacto, sino comienzan por la primera descripción matemática que hace todo el mundo, la relación entre variables, de manera oral o verbal a través de descripciones verbales, no simbólicas. Cuando uno dice la tasa de caída es proporcional a la aceleración, uno no está escribiendo símbolos, está relacionando variables, está haciendo matemáticas. Aunque no plantea la ecuación exacta de igualdad, cuando uno habla de proporcionalidades, de relaciones entre fenómenos, está uno usando el lenguaje matemático, está uno haciendo matemáticas. Entonces, aún a ese nivel grueso, estamos haciendo descripciones matemáticas, que es como normalmente se empieza, por ejemplo, en biología. cuidados de de 重ar referral también lo de hacia 되지 para su ід thigh d o Gracias por ver el video.